Saludos amigos, aquí le traigo un video, esta es una Toyota 2013 Toyota Siena XLE porque a veces queremos abrir lo que es, pues aquí las puertas automáticas si no abren le damos y no hace un clic, 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 clic bueno, ni en otro lado tampoco lo que vamos a hacer es esto, aquí abajo del volante, se guía por aquí estos controles, esto es para las ventanas de los lados para abrir las ventanas de los lados abren al mismo tiempo los dos y cierran, abrir y cerrar bueno, están los espejos, izquierda y derecha aquí, este botón dice Power Door Off lo vamos a poner así en ON y ahí vamos a poder trabajar con las puertas ¿verdad? ahora si ya y bueno pues ahí está, ese es el, podría ser el detalle, este botoncito ¿de acuerdo? si está así apagado no le va a dejar abrir las puertas automáticamente ahí está, de acuerdo, espero que les sirva nos vemos en otro video, recuerda que este es un 2013 Toyota Siena gracias por ver el video, gracias por ver el video